Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa del noticiario BDS Este podcast que como ya sabéis pues venimos haciendo creo que ya, pues no sé si fue en octubre Bueno ya no lo sé, hace 34 programas nunca mejor dicho Y bueno pues seguimos aquí repasando la actualidad porque poquito a poco Pues parece que se va animando la cosa por el tema de la situación que todos sabemos que tenemos entre manos Aunque esta semana ha sido una semana un poco triste Hemos tenido ahí unos acontecimientos en Estados Unidos que han paralizado bastante todo el mundo de las noticias y otros sectores Pero bueno incluso así tenemos algunas cositas que comentar, algunas noticias jugosas, algunos rumores Y titulares que bueno evidentemente a todo el mundo que nos gusta el tema de los superhéroes Pues disfrutamos En este programa para repasar estas noticias Pues tenemos como siempre la participación de alguien que no falla nunca Que es Diego Iván, muy buenas Diego que tal Muy buenas Álvaro, como siempre un gusto estar platicando aquí contigo Aquí compartir micrófonos como cada domingo Un gusto también saludar a la gente que nos está escuchando Y las que nos van a escuchar a través de las diferentes plataformas Como siempre un gusto Álvaro Un placer evidentemente Y bueno más tarde pues se incorporará Errol Que a veces pues ya sabéis que llega un poquito más tarde Después le daremos la bienvenida Y bueno comenzar el programa diciendo que es una semana de cumpleaños Porque esta semana han cumplido años dos personas bastante destacadas del mundo de Marvel Studios El 1 de junio cumplió años Tom Holland Nuestro Spiderman Bueno yo no sé si iba a decir Spiderman favorito Pero bueno eso es un tema para otro debate, para otro programa entero Y pero bueno uno de los Spiderman más, por lo menos más queridos Que cumplió 24 añitos Es decir es un crío, un chavalillo Y después tenemos también el cumpleaños de Kevin Feige El 2 de junio, el gran artífice, el arquitecto, el presidente de Marvel Studios Que cumplió 47 añazos Este pues sí es un poquito ya más mayorcito De hecho prácticamente pues le duplica la edad a Tom Holland Y bueno pues siempre está bien el tema de los cumpleaños Por lo menos que se puedan celebrar Y bueno como decía al principio del programa Ya parece que se va viendo un poco la luz De hecho en España pues ya vamos teniendo buenas noticias Ya va habiendo una desescalada bastante interesante Ya a partir del lunes pues tendremos muchísimas más libertades Y eso también se está empezando a trasladar a lo que es la industria Poco a poco incluso en todos los sectores de actividad Pues ya se están aplicando una serie de medidas Por intentar controlarlo Por intentar volver a la nueva normalidad Que se viene dominando Cumpliendo una serie de protocolos Para que por lo menos se pueda trabajar Y eso es lo que se está intentando hacer en la industria Desde hace tiempo venimos comentando por el blog Incluso yo creo que en algún podcast lo hemos comentado Que con las medidas de control adecuadas Pues se está intentando retomar los rodajes Pues de las series con menor envergadura Y de las producciones de películas de menor presupuesto En esa línea pues lo que ya se está sonando Que está sonando con más fuerza esta semana Es que a partir del mes que viene Es decir a partir de julio Se podrían retomar los rodajes De las series de Marvel Studios Para Disney Plus O Disney Plus Ya sabéis esto ya un poquito como cada uno lo quiera decir En concreto estamos hablando de la serie Falcón de Winter Soldier De Wandavision Porque si No se terminó el rodaje Pese a lo que se dijo Está todavía pendiente de rodar algunos días O algunas semanas No está muy claro esa parte Y también de Loki Que se vio paralizado completamente el rodaje Cuando le quedaba todavía bastante material Bueno pues Realmente no se sabe mucho más Se estaba hablando de que Esto evidentemente es como rumor No hay nada oficial Pero parece que Que el mes que viene Vamos a ver la vuelta de De los rodajes Esto tiene evidentemente La parte positiva De que Falcón de Winter Soldier Pues podría con un poco de suerte Mantener ese estreno fijado Que hay para Para agosto Que recordemos Es lo que todos los fans Estábamos mirando con Con cierto temor De que si esta situación Pues se alargaba demasiado El estreno de De esa primera serie De Marvel Studios En Disney Plus Se tendría que retrasar De hecho ya se venía Está comentando Que podría llegar A retrasarse unos días O unas cuantas semanas Incluso irse a un estreno En septiembre O en octubre Pero bueno Parece ser que La cosa se mantiene Y para agosto Podríamos disfrutar Esa primera serie Que evidentemente Todos los suscriptores De la plataforma de Disney Lo agradecerán Sobre todo Por tener novedades Y bueno No se Diego Si tu quieres añadir algo Yo evidentemente Esto lo veo Como un lado muy positivo Que todo es rumor Pero yo creo que Que ya si que si Porque cada vez más Se está hablando En la industria De una vuelta A los rodajes Ah bueno Pues que te digo Estoy Ojalá Ojalá pues No tengamos Complicaciones A futuro La verdad Pues si Hemos estado Viviendo una temporada Bastante difícil En todos los ámbitos Y también pues En el mundo El entretenimiento Habrá que ver Como salimos De este bache Que nos afectó Universalmente A todos La parte también Que sustenta Esta noticia Es que el actor Paul Bettany Iba a participar En una Pues en una Convención Como si fuese La Comic Con En concreto La Tampa Bay Comic Con Convection Y Han confirmado Desde la propia Organización Del evento Que Pues que El actor Ha cancelado Su participación Porque tenía que Rodar la serie De WandaVision Eso es lo que ha Despertado Todas las alertas En base También pues A todos los rumores Que venían sonando Entonces Bueno pues parece Que cada vez Está más claro Esta vuelta Al rodaje Y además Pues esa parte Esta cancelación De Paul Bettany Pues confirma Además que están Pendientes De rodar todavía Material de la serie Como decía antes Es un tema Que está un poco En el aire Parecía que ya había Terminado Pero que no Que finalmente Pues había cosas Pendientes por hacer Y bueno Tras este Incieso Esta buena noticia Sobre el universo De la serie Es Marvel Nos vamos a uno De los grandes Rumores de la semana Ya digo Rumor Hay que tratarlo Como tal No hay que Creérselo del todo Pero bueno Viene de De una fuente fiable Como es el Insider Charles Murphy Y es que apunta Que el actor Evan Peters Va a participar O mejor dicho Ya forma parte Del reparto De la serie WandaVision Él lo da ya Como algo por hecho Hasta el punto De que él ya Habría rodado Sus escenas Para la serie Y este insider Por lo que ha oído Lo coloca Hasta en un papel Principal La parte mala Es que se queda ahí No dice nada más Un papel principal En la serie Y poco más ¿Qué pasa? ¿Por qué ha despertado Esto también Muchísimo interés? Pues porque el actor Evan Peters Fue el encargado De interpretar A Mercurio En las películas De X-Men Del universo Fox Es decir El que fuese Mercurio En las otras Películas mutantes Va a participar En la serie De WandaVision Que está organizada Por Bruja Escarlata Que recordemos Es la hermana De Mercurio Cuando ya tuvimos También un Mercurio En el UCM Interpretado Por Aaron Taylor Johnson Y que bueno Que sabemos Que tuvimos Un recorrido Muy corto Bastante corto En Vengadores La era de Ultron Pero que también Hay rumores De que podría Aparecer en la serie Es decir Que podría regresar De alguna forma Bueno esto Claro La primera que se pensó Es que podría Que Peters Podría retomar Su papel de Mercurio Y tener ahí Alguna especie Pues de Pues de referencia A las películas Mutantes Del universo Fox O que podríamos tener Ahí Jugar con la idea Del multiverso No sé Algo por esa línea Pero tampoco Parece que esté Muy claro Y ya son muchos Los que piensan Que a lo mejor Peters Realmente va a interpretar A otro personaje Completamente diferente Y se decantan Muchísimo Por la opción De un villano Y los que más Están en el punto de mira Son por un lado Nightmare Pesadilla Que como sabemos El villano De la película Doctor Extraño Y el multiverso De la locura Que recordemos Guarda la relación Con WandaVision Y este villano También ha llegado A decirse Que aparecería En WandaVision Aunque eso Como rumor Y la otra opción Que está sobre la mesa Es que a lo mejor Podría llegar A interpretar A A Mephisto Que es otro villano Que también Se ha llegado A decir Que podríamos Verlo En la serie Bueno Yo la verdad Me decanto Más por la idea De que pueda Interpretar A un villano Es la opción Que yo veo Más plausible De momento Y con la poca Información Que hay No sé tú Diego Cómo ves esto Qué lectura Haces De la incorporación De Evan Peters Y no sé Si tú has escuchado Algo más Evidentemente Bueno Sabemos que El UCM Ya ha reutilizado Actores que participaron En las películas De Fox Uno de esos ejemplos O uno de esos ejemplos Pues Michael B. Jordan Que pues fue Johnny Storm En los cuatro Fantásticos 2015 Y pues Fue Killmonger En Black Panther O sea Realmente creo que Si puede ver La posibilidad De que Estén reutilizando El personaje De Evan Sin tener que hacer Alusión a Fox Que bueno Realmente Esta saga De los X-Men Ya pues Cumplió su ciclo Y creo que Creo que ya no Pues tendría Pues darle más cabida A la continuidad En caso de que Pues la Quisieran recuperar Quisieran recuperar Al menos Para hacer referencia Como Como bien sabemos El UCM Es muy estricto Sobre quien entra O quien Quien entra O quien se deriva Dentro de su propia Cronología Su propio universo Así que bueno Ahí está Ahí está la cuestión Yo la verdad Esperaría ver más A Evan Como pues otro personaje Talmente diferente Aunque bueno Acá en los comentarios Que hicieron la entrada Pues si Si hicieron una Observación muy inteligente Que de repente Pues jueguen A la Se jueguen A la A la Referencia Pues indicando De alguna forma U otra Que su paso Por Fox Que su paso Como personaje Como el personaje De Quicksilver Dentro de la saga X-Men Si realmente Pues si me latería Verlo dentro Del UCM Creo que Es un chico Con bastante potencial A futuro Para ser Un personaje Dentro del UCM Y lo bueno Es que Pues si está Si está dentro Si está dentro Ojalá que si esté Dentro del proyecto Totalmente A ver Yo creo que Teniendo a Evan Pizarro Aunque ya digo Yo lo veo como villano Y Y además Dicen Los que han visto La serie de America En Horror Story Dicen que Kaya hace también Muy buen papel Que podría encajarle Perfectamente Yo creo que también Se plantea Una oportunidad Perfecta Para que nos dejen Un guiño Una oportunidad De ese momento Referencia A los mutantes De Fox Yo creo que Perderían Un momentazo Para tener Al personaje Incluso Jugar con la idea De que él pueda ser Como aliado Que lo pueda ver Como aliado Y de repente Se juegue Que resulte Que es un villano Realmente Entonces Bueno Yo creo que Que lo deberían hacer Sobre todo Porque alegraría A los fans Aunque eso Después no tenga Ninguna Tipo Ningún tipo De consecuencia En lo que va a ser El desarrollo Del personaje Que juegue el actor Hombre La cosa es que Si llega a interpretar Nightmare Eso significaría Que lo veríamos También en la serie En la película De Doctor Extraño Entonces Bueno A ver A ver A ver Por donde Por donde va la cosa No sé No sé Lo que va a pasar Pero bueno Y bueno Pues Seguimos A ver Que preguntan Por el chat Ariazaga Dice Hola Que tan cierto Es que Esta serie Tendría problemas Para utilizar Ese nombre Parece que En China Hay un grupo Que tiene el nombre De Wanda Si correcto Eso lo Salió hace un par De días O ayer No me acuerdo Creo que es una empresa De Realmente es una empresa Que se dedica A un poco todo Creo que vende Un montón de cosas Creo que también Era de ropa Y creo que vendía también Figuras de De acción Y Es cierto que Por lo que tengo entendido Ha demandado A Marvel Por el tema De Wanda Es decir Del uso de la palabra Porque la empresa Creo que se llama De Wanda Group O algo O algo por el estilo Y Y claro Lo ha Lo ha demandado Lo que pasa que Bueno Eso está todavía en el aire De hecho la demanda No significa nada más Generalmente Este tipo de cosas No suelen Llegar muy lejos Porque se solucionan Aparte En el potético caso De que eso llegue más lejos Generalmente A Marvel Studios Le interesa mantener el nombre Entonces aquí Se juega un poco Con varios factores Por un lado La empresa Lo hace porque En cierta medida Le da publicidad Porque empieza a aparecer En los medios Es una publicidad indirecta Y también muchas veces Lo que se busca aquí Es También que Pues que Le den dinero Oye pues Págame una cantidad X de dinero Y yo me olvido Del problema No sé si van por ahí Los tiros Y va por esa especulación Pero bueno Yo no creo que vaya a haber Problemas Y en el hipotético caso De que haya que cambiar nombre Bueno pues siempre Estaba haciendo De usar algo como Scarlet Vision O algo así No lo sé Bruja Visión No lo sé Pero un poco raro Pero bueno Teniendo en cuenta Que esta serie Ya van a usar El nombre de Bruja Escarlata Por lo que dijo Kevin Feige Pues sería un buen momento También para aprovecharlo Y quitarse el problema Por lo menos Por lo que yo veo No sé si tú Diego Estás algo más al respecto ¿Sabes Al? No sé si lo he leído No, eso me toma Por sorpresa La verdad Bueno pues Que te digo Un cambio de nombre En China Pues específico Pues quizás sea Sea pues la Sea la razón Porque bueno Si nos Si nos damos cuenta Nos damos cuenta De ese personaje Pues ha tenido el nombre Toda la vida Desde hace 50 años No veo por qué Por qué aleguen algo Tan Tan banal en eso Y además es una empresa Creo que de De Hong Kong No lo sé Que yo creo También yo de hecho A mí el nombre de la empresa Ni me sonaba Es decir Que a lo mejor Una empresa hasta que opera Solamente allí O sea que en un momento dado Pueden hacer hasta a lo mejor Un Un cambio de nombre Que nada más que aplique Allí Es decir Que en Estados Unidos Se mantenga El nombre normal Y Y después allí Pues la comercializan Con otro nombre Quién sabe A lo mejor también Pueden hacer eso Y se quitan de problemas No lo verían nada Raro Y bueno Creo que ya se ha conectado Por aquí Errol Creo que ya está ahí Buenas Errol Sí Ahí está Buenas Álvaro y Diego Buenas a todos los que nos escuchan Un gusto Gracias compartir con ustedes Bueno pues Seguimos con Bueno no sé si tú Errol quieres comentar Algo de Evan Peter No sé si las está escuchando Sí Sí Oí un poco Que estaban Y también me he leído Al respecto Yo creo que Creo que Evan Peter Va a interpretar A Chris Silver Creo que me Me parece que sí Que puede ser Entre todo este problema Con el multiverso Y la realidad Que va a hacer Trabajar el Carly Witch Creo que va a ser La puerta de entrada A este personaje Al MCU Me parece que puede ser Una buena manera De introducirlo Muchos He oído que quieren Que puede ser esa una opción O puede ser un piano En la serie Pero no Yo me decanto más Por que repita Su personaje De los X-Men Aunque puede traer Algún problema Con los Con los fans Con respecto Al universo X-Men De Fox Pero bueno Creo que Me parece que es por ahí Por donde va a los tiros Bueno pues Errol se posiciona En la otra punta Que yo Pero bueno Ahí está Bueno pues Seguimos hablando De noticias de Marvel Porque Esta semana También ha sonado Un rumor Que a mi la verdad Es que esto ya me empieza A desconcertar un poco No voy a mentir ¿Por qué? Porque lo que está Diciéndose ahora Es que Ese proyecto De SWORD Que sabíamos Que se estaba desarrollando En SWORD Para los que Pues no lo sepáis Prácticamente Como Una manera muy simplificada Es como SHIELD Pero en el espacio Se encarga de hacer La protección De la tierra De cualquier invasión Alienígena Pues se estaba desarrollando Un proyecto para Disney Plus Y hace unas semanas Pues sonó Que realmente Ese proyecto Que se estaba desarrollando Era realmente La invasión secreta Que Se estaba haciendo Una serie De invasión secreta Y ahí es donde Iba a tener más importancia Pues todo el tema De la organización SWORD ¿Qué pasa? Que esta semana Ha sonado Otra información Otro rumor Que apunta En la línea De que De que realmente No va a ser así Que el proyecto SWORD Es una entidad En sí mismo Que son dos producciones Completamente diferentes Y bueno Pues esto ha vuelto A recuperarnos El debate Que ya hemos mantenido Aquí alguna que otra vez De si realmente SWORD Necesita una serie Como tal Es decir Que vas a hacer ahí Que vas a tratar Si ya algo parecido Hemos tenido con SHIELD Y hay mucha gente Que pues que Ha dudado siempre De que tramas Le vas a dar A los agentes de SHIELD Porque no les vas a dar Una amenaza Suficientemente grande Que no se encargarían De ellas Los espalhadores Pues con SWORD Pasaría lo mismo Que agencia Pues puede llegar A Que importancia O que personajes Que arco Les vas a dar A esta agencia Sin contar con otros personajes Salvo que estemos hablando De un proyecto Especialmente masivo Especialmente grande Y tengamos apariciones De otros personajes Del universo Marvel Y que aparezcan ahí Como héroes Que entonces Eso ya sería Otro cantar Sería una serie de SWORD Pero Pero una serie de SWORD Que yo creo que a todos Nos molaría muchísimo No sé como Como lo veis vosotros Diego Esto es un rumor Hay que tratarlo Como tal Y tampoco nos podemos creer Mucho demasiado Pero bueno Yo creo que si lo hacen Y además para Disney Plus Que sabemos que estamos hablando De proyectos De muchísima envergadura De gran presupuesto Yo creo que lo suyo Sería hacer SWORD Y tener alguna aparición De algún superhéroe Como también ocurre a veces En los cómics ¿No? Sí, mira Yo pues Hay que recordar SWORD Debuta en las páginas De los cómics de X-Men De la serie Astonishing X-Men De Joss Whedon Y bueno Y bueno Este tiene un rol Protagónico Durante ese Durante ese rol De esa serie En donde tratan De evitar Que otro planeta Otro planeta Que se llama El War Ay bueno En ese momento No recuerdo exactamente El nombre Pero entre en conflicto Con la Tierra Y pues por eso Allí con los X-Men Es que SWORD Es exactamente eso Tiene que A ver ahí Un Ellos son Personajes de apoyo Con los héroes Básicamente lo que hace Chile No sé que tan Productivo sea Realizar una serie Centra en ellos Que si tienen Pues sus elementos Sí Pero pues Lo Lo curioso de ellos Es ver como Pues ellos apoyan Con los héroes Como ellos apoyan Con Apoyan Pues a A los personajes Y son Si son superhéroes Y bueno Por obviamente Dado que son Están los personajes aquí Eh Los personajes de SWORD Ahí en algún momento Se debe pensar Que se está Se está pensando Que pues Este Laris La protagonista De esta organización Que es la directora Abigail Brand Este personaje Que es Mitad humana Mitad extraterrestre Hasta donde tengo entendido Que tiene pelo verde Si me imagino Pues ella está La ilustración De ella está Pues en la entrada Si Si bueno Si caes en cuenta De cual personaje es Sí, sí Hombre por supuesto Vamos de hecho La pieza clave ¿No? En cierta forma Sí Sí, bueno Habrá que ver Habrá que ver A dónde se desarrolla eso Porque pues Si me la debería ver A SWORD Pero dentro Pues de la película De la secuela Capitana Marvel O inclusive O inclusive En otras En otras películas O sea Realmente tienen potencial Para aparecer En el cine Porque pues Si está en la serie Por muy Disney Plus Que sea No se va a sentir Todo el poder Y bueno Realmente Todo el Toda la proyección Que pueda dar Pues un elemento Como SWORD Que bueno Estoy especulando Yo también pues Pasaría Pasaría ya A reemplazar a SHIELD O al menos Si pasaría A reemplazar a SHIELD En un futuro cercano Al menos en las películas Yo creo que Que coincide en parte Con lo que dice Diego Que puede ser El reemplazo de SHIELD También puede ser Disculpe La puerta de entrada De muchos personajes Al universo de Marvel Pero también puede Desde el punto de vista De contenido Puede darle Una variante De contenido A Disney Que no tiene ahora Por ejemplo Disney tiene En Marvel Tiene muchas películas Pero no tiene una serie En caso de Disney Que dé al espacio O sea Tiene The Mandalorian Pero está más asociada Al mundo de Star Wars Quizá una serie De este tipo Con un SWORD Que daría un poco Semejanza a Star Trek Ya Netflix Tiene Star Trek Discovery Amazon tiene Star Trek Picard Quizá Esto es una manera De Netflix tener No Quizá una comparación Un poco odiosa Pero tener su propio Star Trek Dentro de su plataforma Uff Montando Su propio Star Trek Bueno si Estaría molón Estaría molón Si porque realmente Con Invasión Secreta Puede ser Que sea Otro tipo de contenido Puede ser Como si fuera Un thriller de espías Y en este caso Puede ser Como un Star Trek No la parte De la comparación Que odiosa Para los fans Pero bueno Va a ser una analogía Totalmente Totalmente Bueno A ver A ver Como se va Formando esto Porque aunque Viene sonando el proyecto Todavía no se ha anunciado De manera oficial Así que Toca seguir esperando Un poco A ver si Marvel Studio Daba alguna pista De todos esos proyectos Que están sonando Que teóricamente Están en desarrollo Pero tampoco Están avanzando Más allá De sus primeras fases Y más en estas semanas En las que estamos Que están Pues prácticamente Improductivas Bueno con esto Cerramos el capítulo De series Marvel Y nos vamos Al cine de Marvel Y nos vamos Además con Con polémica ¿Por qué? Porque nos vamos Con la película De los cuatro Fantásticos Ese reinicio Que tuvimos Hace unos años Creo que Si no recuerdo mal Fue allá Por Por 2014 2015 Exacto Y bueno Algunos diréis ¿Pero qué película Me estás hablando De los cuatro Fantásticos? Si llevamos muchos años Sin tener películas De los cuatro Fantásticos Precisamente esa Esa que visteis Y que olvidáis De vuestros recuerdos Porque no eran Los cuatro Fantásticos Y era una película Pues en todo caso Podemos decir De ciencia ficción Pero que de los cuatro Fantásticos Tenía bastante poco Estamos hablando De la película George Trang Que como sabemos Pasó también Por ciertas problemáticas Porque George Trang Quería aplicar una visión Y después Pues en el estudio Le acabó cortando Le cortó Parte de presupuesto Hubo Fotografía digital Para cambiar cosas Hubo una serie De cambios Y esta semana George Trang Ha revelado Uno de los detalles Que digamos Que le cortaron Que le cohibieron Que no le dejaron hacer ¿Y cuál fue eso? Pues el tema De colocar A una Sue Storm Negra Una persona De color Porque es que Recordemos Que en la película Tenemos a Johnny Storm Negro Interpretado por Michael B. Jordan Si no me equivoco Y que Bueno Pues rompía un poco Con la Sue Storm Que veíamos en esa película Porque esa tenía Ragus caucásicos Y era rubia Como en los cómics Y claro Pues teníamos ahí Un choque Que cuando se Estuvieron Se estuvo subiendo O se estuvieron Conociendo En las noticias De casting Pues claro Decíamos Esto ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué tienes a un actor Pues de color ¿No? Y después una actriz De ragus caucásicos Y son hermanos Bueno Es que Trang Ha explicado Que su idea original Era colocar A ambos actores negros Lo que pasa Que aunque en un primer momento Fox Se mostró Un poco Pues procliva La idea Estaban abiertos A hacerlo así Cuando ya llegó El momento De coger A la actriz En cuestión Pues ahí ya empezaron A ver problemas Hubo diferencias Y el estudio Pues le cortó Las alas A Trang Y no le dejó Colocar a una actriz De color Y tuvieron que tirar Pues la concepción Clásica De los cómics Bueno Trang lleva ya Pues algunas semanas Soltando así Algunas pullitas En algunas declaraciones Que va dando Y Y por lo menos Él se muestra Cierta forma Pues responsable De no haberse ido antes Porque incluso en esta entrevista Reconoce que Que se tenía que haber ido De la película Del proyecto En ese mismo momento Cuando vieron que ya Le estaban empezando A coartar En decisiones Pues tenía que haber Optado por Dejar el proyecto Evidentemente Todo lo pasado Pues siempre Siempre es más fácil Pero Pero bueno No sé yo si Trang Que está intentando Sumárselo un poco Al carro De todos los movimientos Que hay hoy día De que los directores Pues digamos Que se enfrentan A los estudios Cuando les han metido mano Después hablaremos De cine Que también Que también ha pasado eso Y Bueno pues Pues ahí está el tema Evidentemente Es polémica Porque se lanzan piedras Sobre Fox Y Bueno pues ahí está Está bien saberlo De todas formas Tampoco creo yo En el personal Que precisamente Vea una Substore negra Hubiese arreglado Muchísimo más De la película Pero claro También es cierto Que no sabemos Cuánto le coartaron A Trang Pero es cierto Que entonces Lo que sí está claro Es que desde luego Él quería cambiar Lo que son las etnias De los personajes Y por tanto Ya por ahí No íbamos a tener Una adaptación Especialmente fiel A los cómics Es cierto que Pues la etnia No realmente No afecta Por así decirlo No nos daría igual Pero bueno Ya nos da una pista De que no iba a ser Un fiel calco De los cómics No sé ¿Qué lectura le dais Vosotros? Bueno Tengo Tengo el recuerdo Yo De que algunos Artes conceptuales Sí llegaron A producirse En donde pues Desplegaban A su estorno Como una mujer negra Mira Yo también entiendo Es un tema polémico Y una polémica Que pues persisten Hasta nuestros días Sobre los Los cambios de etnia A personajes Ya establecidos Que ya tienen Bastante terreno Algunos son Justificables Otros realmente Ahí causan controversia Por un cierta imagen Del personaje Que se tiene O cierta concepción Que se tiene Y pues algo que Pues va a continuar Continúa Y pues va a seguir Continuando Hasta nuestros días Mira bueno Del proyecto De los cuatro Fantásticos 2015 Rescato principalmente Sus primeros actos Que realmente Por muy ciencia ficción Que se sienta Aún tienen Un poco De inspiración Un poco Un poco No mucho De lo que son Los cómics Ultimate De los cuatro Fantásticos Que lo cual Pues si es una Si es una Inspiración Clara Al menos En el concepto Lo que es El ifeo Baxter Los personajes La edad De los personajes Si Pero bueno Como sea Esto pues fue Un conflicto Entre Josh Trank Y Twenty Century Fox Que bueno Pues sabemos Esa película Le fue muy mal Tanto en taquilla Y recibimiento De crítica Y no solo eso No solo pues Por esa estética Solo por ese Concepto También pues Se cambió Pues esta película Es que no sé si recuerdas Que también Eso hasta tuvo que Corregirse en los reshots Respecto a la A la función Que iba a tener El antagonista Víctor Bondum Que tenía un nombre Muy extraño Muy diferente Al cual es clásico Que en ese momento Se llamaba Víctor Domachev Una cosa así Y que era pues Más un hacker Que pues eso también Trajo Trajo pues Bastante polémica En su día Y pues que claramente En la película Si uno tiene buen ojo Se da cuenta De esos cambios De escena Para hacerlo pues Un poco más similar A lo que Uno como público Que conoce A los personajes Conozco Sí Bueno realmente La tragedia De los cuatro fantásticos Es uno de los capítulos Más oscuros Dentro de las películas Basadas en cómics O superhéroes Que pues haya tenido La Esta década Esta década Pasada Yo en su momento Vi la película Y no la vi O sea No me atrapó Mucho Realmente he leído Mucha información Después Porque en el momento Que la vi No estaba tan al tanto De los cambios Que había pasado Y leí mucha información He leído recientemente Y el Leí la La nota Que hicieron En el blog Y todos los comentarios Y realmente Un cambio de etnia Ahí no Los cambios de etnia O los Whitewashing O los Blackwashing Como le dicen Realmente no aportan Mucho A lo que es La trama De la película Entonces Es un tema Muy delicado Porque hay personajes Ircónicos Que como los fans Tienen una percepción De personajes Entonces cuando le haces Un pequeño cambio Entonces le llega Pero también Hay que darse cuenta Que en el momento Que se crearon Los personajes No había muchos personajes De diferentes etnias Entonces Como casi todos Percercían a la raza blanca Por eso es que Para darle Representación a las minorías Hoy en este mundo Tan diverso Por eso lo han cambiado Entonces realmente Es una balanza Un poco Que se mueve Un poco complicada Entre lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer Que a veces Afecta los fans Pero realmente Con respecto a En este caso No creo que Eso haya afectado El producto final De la película Inclusive Yo en los comentarios Del blog Estaban hablando De que era una locura Haber puesto A dos personas De etnia diferentes Y que su estómago Ha sido adoptada Eso para mí No tiene ningún problema Porque realmente Cosas peores Han pasado Y nadie se ha quejado Tanto Entonces Con respecto a eso Creo que No afectó nada En la película Que hubiera sido Michael B. Jordan Hubiese sido Morgan Freeman Da igual Que hubiese estado ahí No hubiera aportado O sea Al cambio final De la película Yo creo que Las declaraciones De Josh Tran Me parece que Él está Yo lo veo Como que Está hablando Sinceramente Pero también Como que se está No sé Un poco oportunista Por los cambios Que van pasando En el momento De los La era de los Scott De los director Scott Y ahora Con lo que ha pasado Por la triste noticia Del fallecimiento De Floyd Y el resurgir De la lucha Por los derechos Civiles Creo que se está Haciendo eco De eso Y para Dando Comentarios Que apoyen eso En siendo Bastante oportunista Porque Yo he estado Siguiéndolo Y hace como Diez o doce días Cuando la promoción De Capone Protagonizó A Mector Hardy Él empezó a hablar Muchas cosas Porque no dijo Eso en ese momento Y lo dijo ahora Es lo que me parece A mí Más allá Que según leí En el video Le hacen esa pregunta Le hacen una pregunta Como esa Directa Y él la responde Pero Me parece que Se está aprovechando Un poco De la situación Actual Sí Totalmente Totalmente Es cierto que Le hacen la La pregunta Y la contesta Pero sí Es cierto que Se va sumando Poco a poco Al tema Y a los movimientos Lo que pasa es que Creo que En su caso Pues se sabe Que Que bueno Yo creo que Él tampoco se está lanzando De momento Muy Muy a la brava Porque Es precisamente eso Lo que estamos comentando Que Como adaptación Pues bueno Se toma algunas libertades Y Y tampoco está muy claro Como los fans hubiesen visto O sea Esa adaptación Esas ideas En el específico caso De que De que a lo mejor Soltando estas ideas Que va soltando poco a poco Los fans hubiesen dicho Uy esto es una maravilla Teníamos que haber visto esto Seguramente Estaría muchísimo más lanzado Y estaría diciendo Muchísimas más cosas Vamos Por lo menos Yo Yo creo que sí Y Bueno Pues Con esto Cerramos este pequeño apartado Ya veremos a ver Lo que nos deja George Tran En las próximas semanas Y como dice Rambella En el chat Pues A ver también Que hace que Minfaique Con los cuadros fantásticos ¿No? Que es el gran interrogante Que tenemos todos Y a ver Cómo se presenta Su introducción Que yo creo que Ahora mismo Es el tema más Más delicado Como lo metemos En el UCM Y bueno Tras esto Nos vamos a Otro de los rumores Bombas No necesariamente Tiene que estar Implicado O perteneciente A la sección De cine Marvel Podría ser Perfectamente Seria en Marvel Y es que Se habla De que Marvel Studios Estaría trabajando En la posible Debut de Hércules En uno de los proyectos Del UCM Ya digo Puede ser Una película O una serie Ahora mismo Yo creo que Esto se situaría Más en En cine Pero todavía No está nada claro No se No se dice nada más No se ha dado Ningún detalle No se Nada Únicamente Que Hércules Podría aparecer En uno de los próximos proyectos Y yo creo que Esto es una buena noticia Para muchos fans Mi caso La verdad es que Me da un poco igual Porque es un personaje Que me atraiga demasiado Pero Si soy consciente De que hay muchísimos fans Que llevan pidiendo La presentación La introducción de Hércules Desde hace bastante tiempo Se ha llegado a rumorear En el pasado Su posible participación En algún proyecto Llegó a sonar Para Eternas Porque Quieras que no Pues le encajaría bastante Pero eso Se acabó Desmintiendo El casting que parecía Que era para Hércules Pues no era realmente Para él Era para otro personaje Creo que era el de Icarus Si no me equivoco Y Y bueno Pues ahora mismo Está todo en el aire Lo que pasa que Evidentemente Si que se está mirando A Pues a esos próximos Proyectos De Marvel En los que podría aparecer Y haciendo así Pues un análisis En donde más Pues podría encajar Sería Aparte de Eternas Pues a lo mejor En Loki En Thor Love and Thunder Evidentemente Por todo el tema De los Asgardianos Y también se mira Mucho a Guardianes De la Galaxia Por el tema Pues del mundo Cósmico Y de la Galaxia O sea que es cierto Que Hércules Como tal Como tal Extraterrestre No es De hecho Hércules Como personaje Realmente Se basa igual En la mitología griega Es decir Un dios O realmente Un semidios Y Aunque es cierto Que la historia De los cómics de Marvel Hasta donde tengo entendido Se diferencia Evidentemente De la mitología clásica Lo que es la esencia Del personaje Si Si está ahí La idea que podamos tener De Hércules De Pues de La mitología griega Es realmente Lo que se aplica aquí No esa idea básica Yo lo veo interesante Podrías ofrecer Un contrapunto Interesantón Porque Hércules Al fin y al cabo Es un Otro gran guerrero Le encanta Pelearse Y aparte Tiene el tono Ese juguetón De que es una persona Muy Muy mujeriega Es una persona Un poco Un poco por libre Yo lo veo un poco Como Como Thor Pero llevado A un paso más allá El siguiente El siguiente paso De que Además Se lo crea aún más Que Thor Que triunfa Entre las mujeres Y además Se pelea Cada vez que puede Por lo menos La versión que yo tengo De él en la cabeza No sé cuál tenéis Vosotros Y cómo veis Este posible proyecto O dónde creéis Que podría haber La luz El personaje Bueno A lo que yo tengo Entendido Este personaje Es bisexual Bisexual también Siguiendo mucho La mitología griega Eso creo que también No lo sé Pero creo que Que ocurre En un universo Alternativo Pero creo que Lo de bisexual En la En el universo tradicional Creo que no lo es No lo sé No lo sé No pondría la mano En el fuego Yo digo también Que es bisexual Sí Bueno pues ¿Qué te digo? Pues este personaje Me mola Porque lo conocí En el evento De World War Hulk Y de ahí Pues empecé A seguirlo Aquí Unos cómics Aquí y allá Es que sí Realmente es un personaje Divertido Tiene pues Si ya vemos Cómo es Thor Creo que Él es el doble De la personalidad De Thor Del UCM O sea Él realmente Él tiene O sea Todas las Todas las Todas las Características Entre graciosas Tontorronas Que tiene El Thor Que pues Que dirige Taika Waititi Son más propias Del propio Hércules Que de Thor En los cómics Siendo honestos Siendo honestos En lo que pues Hemos llegado a ver Pues sí me gustaría Que llegara a interactuar Con pues los personajes De su De su índole Que son pues Los Los asgardianos Inclusive Pues los otros dioses Sí Que realmente pues Falta presencia De los seres olímpicos Dentro del UCM Los cuales bueno Creo que no han tenido Alguna referencia Hasta donde Tengo entendido Dentro del contexto Del UCM Es que pues sí me gustaría Ver este personaje Ojalá pues Debute Debute por otro futuro Ojalá Si llegue a interactuar Con Thor Porque pues ambos Tienen una especie Tienen una rivalidad Amistosa Entre ellos A lo que he leído Sí Yo este personaje No lo conozco mucho Yo creo que Lo vi Creo que en la Cuarta temporada De Avengers Enver Es donde lo he visto Y sí tiene Es como Se puede explotar El humor ahí De pez fuera del agua Con este personaje Más allá de su fuerza Y su capacidad heroica Creo que sí Que sería bueno Verlo en En el UCM Como dice Diego Que le dé Darle la vista A la parte esta De los dioses griegos Y la mitología griega Los olímpicos Sí La cosa es a ver Cómo también Presentan ese Ese mundo Porque Al estar relacionado De cierta forma Con los dioses Pues Yo creo que lo suyo Sería verlo en Thor O algo relacionado Con Thor Es donde yo creo que Que encajaría mejor Porque No sé No sé exactamente Cómo lo va a hacer De hecho mira Ahí en el chat Arizaga Comenta algo Que también apareció En los comentarios Del blog Y es cómo se va a hacer esto Porque también Se está trabajando En la adaptación Live action Es decir De acción real De Hércules La película animada Va a tener su versión Con actores reales Y claro Cómo vas a hacer Una película de Hércules Y además Vas a presentar a Hércules En el UCM Sin que la gente se líe Entonces cuando Ya se está hablando De la posibilidad De que Hércules Se le llame Heracles Y por ahí Se le diferencie También es cierto Que Todavía no está claro Si va a aparecer En su propio proyecto O como secundario En otro proyecto O sea que Que a lo mejor Lo podrían presentar En un proyecto Pero no darle Su importancia Hasta más adelante Y eso Pues lo distanciaría Un poco Con la película De Hércules O sea que Yo no creo que vaya Por haber Mucha diferencia Mucho problema Ahí Bueno Hay que Perdón Adelante No Lo mío es rápido No te preocupes Realmente Yo no veo Problemas De confusión Porque en el 2014 Estuvo el Hércules De Kellen Luce Y el Hércules De Dwayne Johnson Y nadie se confundió Que yo sepa Estuvimos dos Hércules Los dos al mismo año Y por unos meses De diferencia No le vi Mucha confusión A eso Ya puedes continuar Tío Si Además El Hércules Del UCM El Hércules Del Universo Marvel Eso es que Bueno El Universo Marvel Tiene pues Sus propias versiones Tiene su propio Thor Tiene su propio Hércules Tiene su propio Frankenstein Su propio Drácula O sea Que ahí es la Es la cuestión Son ellos Pero del Universo Marvel Totalmente Sí No sería No sería bastante confusión A menos de que Si pues Alguien en Disney Levantara la CGG Oigan ¿Y qué vamos a hacer Si Esto pues Se cruza con nuestro Remake Nuestro Live Action De Hércules El cual pues Lo conocemos como tal Porque bueno Muchos vimos esa película Cuando Cuando éramos Niños Sí Pero bueno Este es el Hércules Del UCM El que tenemos En la portada O sea Alto Musculoso Barbón O sea Esa es nuestra cuestión De pues La imagen que se tiene Del Hércules de Disney Y pues Hablando de este personaje También se podría dar pie A otros personajes Que bueno Los mismos olímpicos Que ya he estado mencionando Los cuales pues De momento Los más memorables Son el Ares El Ares Del Universo Marvel Y Phobos El hijo de Ares Que es el Es el Dios este Que es un niño Que pues es el Dios del miedo Y pues trabaja Con los Secret Warriors De S.H.I.E.L.D. Sí A ver Yo Yo creo que esto Va a encajar Sobre todo Por precisamente Por lo que estamos hablando Y también por lo que Se comenta en el chat Que está comentando Tanto Ariazaga Como Oliver Neux De que Esto se encajaría Muy bien Con Thor Con Thor Ragnarok Que lo ha dicho También Diego Que encajaría Perfectamente ahí Y Thor Love and Thunder Yo creo que va a ser Potencial candidata A hacer esto En caso de que el rumor Sea cierto Porque Bueno Detrás de Thor Ragnarok Tuvimos A Taika Batiti En Love and Thunder Vamos a tener nuevamente A Taika Batiti El todo va a ser Primo hermano Así que yo creo Que va a ser ahí Perfecto Y además creo que Hércules Le va a encajar Perfectamente A lo que es el estilo De Taika Batiti Que es lo que tú Estabas diciendo Digo que El Thor que tenemos En el UCMB Ve un poco de De Hércules Y Y eso yo creo que Se va a trasladar Y tener a Hércules Que le va a dar juego A Taika Batiti Yo creo que nos aprovecharía La oportunidad O sea que La posibilidad está ahí Y daría aún más juego Por todo lo que tú dices Porque es que ya abre la puerta A toda esa mitología Que tenemos ahí Y que está pendiente De De verlo Que hombre Quiera que no son Personajes bastante interesantes En cuanto a Thor Que está preguntando A Rizaga Pues realmente Todavía no hay nada Estábamos un rumor Que ha saltado Y de momento Ni casting Ni nada O sea que esto está todavía En fases muy 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 tempranas Incluso aunque fuese Para todos los fans Como está todo retrasado Yo no sé si Si tampoco habría actor Así que De momento Toca esperar A ver por donde Por donde gira todo esto A ver en que En que concluye Y si realmente es cierto O no Yo creo que está al caer Porque ya hace bastante tiempo Que se viene comentando La posibilidad de De ver al personaje Otra cosa va a ser su importancia Pero Yo creo que va a estar al caer Christian Bale Otra pregunta Si podría ser Christian Bale Pues Christian Bale Lo que pasa Que es el Christian Bale Está confirmado Si no recuerdo mal Creo que lo confirmó Tessa Thompson Que era el villano De la película ¿No? Si Tiene el perfil Tiene el perfil Para ser antagonista Y Más que Si Como Hércules Entonces yo no lo veo Precisamente Aparte Hombre físicamente Aunque Christian Bale Ha sido un toro ¿No? Lo hemos visto en En el caballero oscuro Hombre ya no está tan Tan fuerte O sea que yo no creo Que tiren por Por un actor Como Christian Bale Para hacer a Hércules Yo creo que tirarían Algo más 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 acote Aparte A John Cena A John Cena Hombre yo creo que tirarán Marvel Studios Para ese tipo de cosas Sorprende ¿No? Porque cuando son personajes Así más Que van a tener Más importancia Generalmente Tiran por actores Relativamente poco conocidos ¿No? Y cuando tiran de un actor Conocido Al final siempre acaba siendo Un personaje Con poco Con poco A trayectoria Salvo casos muy concretos Por ejemplo Doctor Extraño ¿No? Porque han tirado de un pedazo Actor como es Benedict Cumberbatch Pero al final A los pedazos de actores Como Anthony Hopkins Pues lo colocas como secundario A los villanos Pues muchas veces Tiran de grandes actores Y Y los villanos Acaban muriendo Y cuando el personaje Va a tener recorrido Casi siempre suele ser Una cara completamente nueva Y que O que está a punto ¿No? Que está todavía ahí A puntito a puntito Que está poco a poco Subiendo escalones En la industria Pero que todavía no llega a ser Un actor súper conocido Así que Yo creo que tirarían por alguien Que no conoceríamos para nada Y espero que no fuese John Cena Porque A nivel actoral Tampoco es que se amó allá Yo había pensado En el hermano de Chris Hemsworth El Liam El Liam Hemsworth Podría ser Que de hecho Fue también candidato a Thor Si es que bueno Ambos tienen casi El mismo físico Y altura Realmente Pues si Si alguien 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 así que Pues al menos En términos En términos físicos Ya pues dependerá Si seguimos viendo A Thor Un poco Un poco gordo O como lo vimos En Endgame o no Pues alguien así Como para Hércules Si no pues Realmente Realmente Hay alguien Hay que pueda Alguien hay que Pues haga el Haga el personaje Pero pues de momento Todavía no sabemos Cuando aparecerá No quizás Para la Para el live action De Disney Cuando lo escojan Podemos ver Más o menos Lo que se busca Aunque sea para Para Disney Que al final Es la madre de Marvel Ahora Pero bueno Quizás vamos a ver El perfil que se busca Para el live action Cuando seleccionen El del live action Si Totalmente Totalmente Puede ser algo así Bueno pues Seguimos avanzando Porque ya dejamos Atrás Lo que es Marvel Y nos vamos A DC En concreto A serie Marvel Como ya sabéis Por las secciones Por el orden Que tenemos Y nos vamos A Batwoman Porque como sabemos Hace Pues unas semanas La serie Batwoman Perdió a su protagonista Principal A Ruby Rose Que dejó La serie En lo que Pues parecía Una decisión suya Después pues parece ser Que hubo una serie De problemas Porque la Trina Estaba especialmente Contenta Por su desarrollo En la serie Básicamente Por la mecánica De trabajo Principalmente Y bueno pues Al final parece ser Que el clima de trabajo Que creaban No era muy bueno Esta semana Hemos tenido La noticia Bomba Noticia Inesperada De que no van a optar Por recastear Al personaje Es decir No van a mantener Al mismo personaje Y buscar una nueva actriz Que era lo que parecía Que iba a pasar En un primer momento Esa opción Ha estado sobre la mesa Pero finalmente Han optado Por cambiar Al personaje Protagonista De hecho La showrunner De la serie Lo ha confirmado Y que lo Y que aunque ella Quería hacer Mantener al personaje Porque ya tenían Escritos varios guiones De la próxima temporada Pues Finalmente Cambiaron de idea Sobre todo Por la recomendación De 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 Perlanti Que Le sugirió Hay una oportunidad De cambiar De personaje Está confirmado Que vamos a tener Cambios de personaje Protagonista Lo que todavía No está confirmado Es Que personaje Va a ser Pero si se ha filtrado Una convocatoria De casting Que nos podría dar Pistas Y de momento Parece que vamos a hablar De un personaje Completamente nuevo Que se llamaría Ryan Wilder Bueno Este personaje Se describe de momento Como alguien Completamente O todo lo contrario A lo que fue Ruby Rose Seguiría siendo Pues Del colectivo LGBTQ Y Sería de hecho Lesbiana También Como Como ya pasaba Con Kate Y se la describe Pues Hay Muchísimos calificativos Y por ejemplo Se habla de Alguien agradable Desordenada Alguien Indómita No se parece Repito A nada A Kate Kane Y Y bueno Pues Se habla ahí un poco De De esa línea De lo que estarían Buscando Pero bueno No hay mucho más Lo que si parece claro Es que no se va a basar En ningún personaje De los cómics O por lo menos Alguien que Que de momento Este Este Claro Bueno Yo no sé exactamente Esto si es una buena decisión O no La verdad es que Que Yo creo que lo comentamos En su día Estoy tirando de memoria Pero bueno Yo le veo tanto Cosas buenas Como cosas malas Al cambio de De personaje Por un lado Estaba el Como justificabas El cambiar De actriz Para mantener El mismo personaje Y ahora va a estar Como justificas El paso De la capucha Sin tener a Ruby Rose Para que haga Ese Ese paso De testigo Como lo van a hacer Que giro Le van a dar Si Yo también Lo veo Complicado Y bastante Difícil Este Esta decisión Y un poco Desafortunada Realmente Creo que no costaba Nada Mantener al personaje Kate Kane Que pues La Bad Woman Oficial Dentro De la mitología De DC O sea Sé que este personaje Ha tenido Múltiples identidades A lo largo De las décadas Pero desde que Fue creada Kate Kane Pues fue La Bad Woman Oficial Fue la El personaje Oficial Ahora si Quitas la protagonista Ahora como Que queda De Que queda De la rivalidad Y la relación Que se tiene Con Alice La villana De esta serie Que hay de Pues un vínculo Con Bruce Wayne Que pues fue Bastante Fue bastante Necesario Para que ella Se convirtiera En Batman Es que realmente Pues yo ahí veo Algo bastante Controversial Y pues mucha gente Ya está pidiendo La cancelación De la serie Antes de que Pues Darle avances Y aparte También será Bastante difícil Poner al día Este personaje Con todo lo que Ya ha vivido Kate Kane Respecto a Pues a conocerse Con los demás Superhéroes De la Reverso Entre muchas Otras cosas Que realmente Pues yo lo veo Una misión Imposible Y pues ojalá Recapaciten Que realmente Y si es por respeto A Ruby Ross Ok yo lo respeto Pero bueno Mucha gente lo respeta Pero bueno Ella no quiso Seguir siendo Parte de la serie No veo por qué No veo por qué No continuar Con el personaje Si 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 lo Vamos lo comparto Realmente No se que bombillas Se le habrá Encendido A Berlanti Para decir eso Entiendo que tendrá Una idea muy clara De lo que quiere hacer Y como lo podrían hacer Así que Habrá que confiar en el Y poco más Podemos decir De momento A la espera Y a ver lo que hacen Sobre todo pues Porque La gracia también De todo esto Era como terminaba La primera temporada De la serie Porque Teníamos allá A Bruce Wayne No se iba a jugar un poco Con el tema de Bruce Wayne Kate Kane es la prima De Bruce Wayne Por tanto tenía un poco De sentido también Ese final de temporada Porque Tal y como se veía Pues estaba claro Que iban a jugar Con la idea Sin querer revelar nada Por si alguien la quiere ver Pero bueno Se ve que Que querían jugar Con Con la identidad Y ahí era clave Que fuese El tema de De la prima O sea que No sé exactamente Qué cambios le van a tener Que hacer a nivel argumental Incluso a lo mejor Hacen hasta Te voy a decir Como si fuese Borrón y Cuentón Nueva A lo mejor Hacen un salto temporal De años Y de repente Tenemos a Esta nueva Batwoman Pues dentro de X años Y se dice que Kate Kane Dejó de ser Batwoman Hace un montón de años Y vemos como Una gota Aún más Sumida en el caos Y esta nueva Batwoman Tiene que Solucionar el problema No sé No sería una mala idea Sí Bueno También acá está El siguiente problema Es que Se supone Que iba a tener Iba a ser El primer crossover Al menos con Superman y Lois Que pues estaba Contemplado para Los primeros capítulos O sea no se iba a tener Mega crossover Como Como normalmente Entonces tiene Pero sí se va a tener Al menos un crossover Con Pues las dos series Más otros personajes Invitados Y pues yo Honestamente Veo muy complicado Que lleguen a Que Pues eso llegue a Buen puerto Siendo honesto Y pues mucha gente Pues ya sabía Ya sabía Pues Ya sabía Pues ¿Cómo decirlo? Ya sabía Pues enamorado Del personaje Kate Kane O al menos Al menos Se había enganchado Con él O sea que realmente Como Reemplazar por una nueva Y eso que me conste Que Bad Woman Ha tenido Varios identidades De hecho hay una película Animada Que se llama El misterio de Bad Woman Donde son tres mujeres Las que operan Con la identidad Y pues Ya esa película Salió hace Ya muchos años Es película animada Pero bueno Como vuelvo a repetir Kate Kane Es el La Bad Woman Central Dentro del Universo DC Estabas diciendo eso Y al mismo tiempo Estaba Ariazaga Explicándoles En el chat Que en la película Animada Hubo tres Tres mujeres Diferentes Bajo el personaje O sea que Que pudieran utilizar Algunos de esos Pues Pues si Está ahí la La posibilidad No sé No sé lo que más Hagan hacer La verdad De momento No están dando Ninguna pista Al respecto Así que Que nada Pues seguir a la espera Y poco más Podemos decir De momento Y bueno pues Seguimos con la serie De DC Concreto Seguimos con el Arroverso Y nos vamos A The Flash Sabemos que la serie Pues terminó Hace Pues creo que fue Hace dos semanas Si no me equivoco Bueno aproximadamente Con ese final precipitado Que tuvieron que realizar Porque Por el tema De la pandemia Que no pudieron Completar la producción De las series Y bueno Y bueno Pese a esa situación Pues ya están avanzando Lo que vamos a ver En la temporada Siguiente Que si no me equivoco Es la 7 Y bueno En concreto Se habla de Un arco Que es que estaba Pendiente realmente Que lo venían Anticipando En esta temporada Pasada Y es el tema Del villano Goodspeed Vamos a No entrar En En spoilers Para los que lo están Viendo todavía Porque de hecho Si no me equivoco En España La serie Tiene bastante retraso A nivel de doblaje En castellano Porque todavía creo que Quedan por emitirse Dos o tres episodios Doblados en castellano Y creo que se emiten Este junio Pero todavía Movistar Que es la que se lo está Lo está adelantando Primero Todavía no los ha emitido No los ha puesto a disposición Así que está Ahí en el aire Pero sin Sin revelar Pues mucho spoiler El showrunner De la serie Si que ha dicho ya Que para la siguiente temporada Pues vamos a tener El regreso Del villano Goodspeed Así que Bueno pues ahí Lo dejamos El propio Showrunner Dice que esa es la línea Que van a seguir Como ya se venía anticipando En los primeros episodios Bueno en los episodios De esta temporada De Flash Y bueno Hasta aquí No sé yo Si tú Diego Quieres comentar algo Sobre esto Si no nos vamos ya Pues al cine de DC Bueno solo A manera De curiosidad ¿Pronuncias Goodspeed O Godspeed Que yo te entendía Ese Godspeed Bueno es que creo Que es con una O ¿No? De God Si es Godspeed Ah pues yo he dicho Que he dicho Good ¿No? Pues entonces no Godspeed Bueno Bueno no hay problema No hay problema Sí Y bueno Ese personaje Realmente Hasta donde Seguido a Flash Sigue sin revelarse Quién es O qué es lo que hace Es que realmente Ahí está saltando Como en un misterio Como lo fuese Este personaje Llamado Vigilante Que no se supo De identidad Hasta una temporada Después en Arrow Realmente bueno Ahí Ahí está Este personaje Siendo pues Una especie de misterio Dentro del propio Show de Flash Totalmente Están jugándolo ahí Como Como un villano No para futuro Y ahí está Y parece ser Que yo creo ya Que para los primeros episodios Además porque me pega a mí Que cuando está diciendo esto Porque realmente Iba a ser para el final De esta temporada Pero que no se ha podido ser Me da a mí que para el principio De la siguiente temporada Es cuando se va Pues a resolver un poco Todo el tema De este villano Y todo lo que han venido Anticipando Durante Durante todos Esta temporada Y bueno Como decía Con esto dejamos series de DC Y nos vamos A cine de DC Porque también Estaba movidita la cosa Y en concreto Nos vamos a un rumor Que ha sonado Con cierta fuerza Que es cierto Que viene del medio Héroe de Hollywood Así que Lo tenemos que tomar Con cierta cautela Pero bueno ¿Qué es lo que se dice? La cuestión Es que Bueno pues A raíz del éxito De la película De Joker Que protagonizó Joaquin Phoenix Que tuvo Un éxito Exagerado Pues en Warner Bros Se llegaron A plantear La posibilidad De hacer una película Por el estilo Con el villano Bain No llegó Parece ser Ni siquiera A plantearse La idea De hacer un guión Es decir Hacer una propuesta Firme Del villano De una película Del villano Porque lo que se dice Es que Warner Bros Se quiere reservar Al personaje En el hipotético Caso De que lo utilicen En una futura secuela De The Batman La película Que está protagonizando Que va a protagonizar El actor Robert Pattinson Y que está actualmente Pues Bueno Tendría que estar rodándose Pero bueno Está ahora mismo paralizada Y que se estrenará El año que viene Bueno este rumor Si realmente es cierto Pues tiene la parte positiva De que Bueno por un lado Para mi gusto Que no le han dado Una película a Bain Que yo creo que Una película Del mismo tono de Joker Porque lo que se dice Es que se iba a plantear Algo muy similar A lo de Joker Explorando lo que es La psique del villano Y hacer un estudio Del personaje Es decir Lo mismo que se hizo Con el Joker De Joaquin Phoenix Y además Usando como base El cómic de Penguins of Bain Que es un cómic Pues de la historia De los orígenes Del villano Aparte de no tener Esa película Que yo creo que No compensaba mucho Pues la parte Positiva Es que a lo mejor Por lo menos Se están planteando El colocar al villano En una futura película Es cierto que Ya hemos visto Al villano En la película El caballero oscuro Renace ¿Cómo era? The Dark Knight Rises Pero en español El caballero oscuro La leyenda renace O algo así Y bueno Ya lo tuvimos ahí Una versión muy Realista Lo más apegado Al realismo Como es Christopher Nolan Con ese enfoque que hizo Y ahora evidentemente Volver a verlo Yo creo que ya Si tocaría Pues el momento De ver algo Más cercano A los cómics Algo Que nos transmita Esa amenaza De alguien muy grande Con muchísima fuerza Pero que al mismo Tenga Al mismo tiempo Tenga la inteligencia Que tiene un villano Como Ben Yo creo que sería Un poco la combinación De ese Ben Tan mal adaptado Que vimos en su momento De la película Creo que era Batman y Robin Y el Ben Que vimos En la versión De Christopher Nolan Yo creo que sería Encontrar un mix Encontrar algo Ahí lo suficientemente Perfecto Como para Para ver realmente La amenaza Que es Ben En los cómics Y bueno Pues nada más No sé como Qué lectura Le das tú a esto Digo Llevamos varios meses Sin saber nada De la línea De películas De Elseworld De Warner Bros Y DC ¿Verdad? Sí Sí, sí Y silencio Porque de hecho Es que no sé Si eso es algo Porque yo sé Que la propuso El director Pero yo no sé Si Warner Finalmente ha dicho Que quería tirar En esa línea O qué iban a hacer Con eso Ahora mismo tengo la duda Ahora va a servir La duda Mira Acá Lo que pasa Con Con Bane Sí me gustaría Ver una versión Nueva del personaje Pero de momento Pues creo que Deben trabajar Villanos que no se hayan Utilizados Que bueno Ya lo hemos visto Prácticamente En tres En tres películas A lo largo de los años Y aunque pues El Bane De Tom Hardy En las películas De Nolan Sí pues Me gustó Realmente aún No lo siento Que eso haya sido La mejor versión Que el personaje Puede haber entregado Es que realmente Lo que queremos Es ver un Bane Inteligente Y poderoso Como el que tenemos Aquí en este Pues la entrada En la entrada En la entrada Que pusimos Realmente Y bueno No vamos a negar Que su historia Es bastante Dramática Y muy rica En elementos Que realmente Es una persona Que pues sufrió El infierno propio En la tierra Al nacer Y crecer En esta prisión Y defenderse Volviéndose El más fuerte Y el más El más salvaje De esta prisión Es que realmente Ese concepto Sí lo veo Sí lo veo Interesante Pero bueno Hasta que tanto Pues le puede dar Como Que tanto le puede dar Como villano Sin pues relacionarse A Batman Que Sin tenerse Que relacionarse Con Batman Joker De Todd Phillips Con Joaquin Phoenix Fue algo bastante Anómalo Por así decirlo Sí No sabemos Si se puede Volver a replicar En Pues en El concepto Con otro personaje Sí Es que realmente Es eso Es que Esa película Está tan Tan redonda Montada De hecho Recordemos que En su momento Hubo muchísimo Mucho escepticismo Y le llovieron palos Incluso cuando se supo El desarrollo De esa película Pero Pero bueno Puede a lo mejor Llegar a resultar algo Pero es cierto Que es algo muy complicado Hay veces que Que en el cine Bueno Con los proyectos Y con todo Se tocan las teclas Adecuadas Y sale Algo muy bonito Pero Pero hay que saber Que teclas tocar Y cuando se consigue El resultado Es muy bueno Pero cuando no Puede ser algo Muy desastroso También Esto lo decían En los comentarios Una lectura Que yo no hice Pero que cuando La dijeron En los comentarios Sí que es cierto Y es que Claro Si entendemos Que el rumor Es cierto Y que el razonamiento Que ahí se aplica Es cierto Es decir Que a Bain No le han querido Dedicar su película Porque a lo mejor Lo utilizan En una futura Película de Batman Si hemos tenido Una película De Joker Eso significa Que no van a usar Al Joker En una futura Película de Batman Bueno Seamos honestos Alvaro Realmente Realmente Creo que Ya hemos tenido Bastante del Joker Por mucho tiempo O sea Será muy difícil Buscar Buscar Probablemente Utilizar Utilizar nuevamente Al personaje Independientemente El universo En el que esté Al menos Como antagonista De Batman Por Pues para evitar Caer en las Comparaciones Con las películas Del pasado Dentro de Al menos Este universo Que está montando Más Rips Yo creo que Pues va A elegir A otro personaje No dudo que Aparece en el futuro Pero será hasta ya Si todo sale bien Claro Muchos Dentro De muchos años Antes de que el Joker Vuelva a encontrarse Con Con Batman Si Yo también Lo También lo creo Vamos De hecho Hemos tenido Como tú dices Mucho Joker En el cine Hemos podido disfrutar De muchas versiones Algunas mejor Otras peores Pero hemos disfrutado Ya del Joker Y Hombre Lo suyo sería Ver también A otros villanos De Batman Porque El personaje Tiene bastantes Una galería Importante De villanos Como para Tener que recurrir Siempre a los mismos Está clarísimo Y Bueno pues Un poco hilando Con el Joker Nos vamos A Escuadrón Suicida Y bueno Es que el señor David Ayer El director De la película Escuadrón Suicida Cada vez está más activo En Twitter Por el tema De su Ayer Cat Escuadrón Suicida Porque cada vez Va comentando más Pues esas ideas Que Él quería hacer En la película Pero que al final Pues le metieron Un tijeretazo Y no le dejaron hacer Un tema Pues A ver Podría ser interesante Porque al fin y al cabo Está comentando Pues lo que podríamos Haber llegado a ver No sabemos si bien o mal Porque Bueno Está ahí No lo sabemos todavía Pero bueno Cuál era su visión original Para el proyecto Y Y bueno Pues quiera que no Está bien Entre otras cosas Pues ha comentado Que Él tenía una propuesta Pues bien diferente Para Para la película De lo que Le dejaron hacer En el estudio Y él Se muestra Defensor a ultranza De De La propuesta Que él tenía originalmente Como es algo Lógico De hecho Él dice Que ese primer trailer Que se vio de la película Era realmente El tono Y la intención Que él quería transmitir Con la película Con una Complejidad Suficientemente Pues profunda Como para Para ofrecer Un producto interesante Y también pues Vienen comentando Otros detalles Por ejemplo Pues que El personaje De A ver Slipknot Slipknot Bueno el personaje Que realmente Lo vemos en la película Y lo vemos realmente Pocos minutos Y se acaba muriendo Pues ese personaje Iba a tener un desarrollo Un poco mayor Y vamos a tener Una escena de introducción Del personaje Para que así simpatizásemos Pues un poco más con él Ayer también afirma Que el personaje Del Joker Fue maltratado Por Warner Bros Porque Él siempre ha dicho Que el Joker Que él tenía propuesto Para la película Pues se le cortó Muchísimo desarrollo No tenía tanta En la película Le quitaron profundidad Y muchas de las cosas Que él quería hacer De hecho Una de las últimas ideas Que él ha dicho Es que Le influyó bastante El cómic De Joker De Brian Azzarello Bueno pues Está ahí Pero yo creo que ya El tema que ha sido Más polémico Esta semana Quiero ver también Que lectura le dais vosotros Yo No sé si se están sacando Las cosas de madre Es que David Ayer Publicó un tweet Donde directamente Señalaba a Geoff Jones Como uno de los responsables De hacer un cambio De la película En concreto Todo ocurre Cuando le preguntan A David Ayer Por cuando Vemos al principio De la película Esa introducción De los diferentes Personajes Se muestra A Harley Quinn Y se dice Que es cómplice Del asesinato De Robin Claro Eso genera cierta Incongruencia Porque se supone Que cuando Joker Asesinó a Robin Fue cuando Batman le dio Una paliza Por eso Le rompió los dientes Por eso vemos a Joker Con los dientes de metal Y ahí fue Cuando acabó En el asilo Arkham Y allí fue Donde conocí a Harley Quinn Y es donde Tenemos Pues el desarrollo De Harley Quinn Como villana Por lo tanto Se producía cierta Incongruencia Porque se supone Que Joker Mató A Robin Antes de conocer A Harley Quinn Bueno Esa incongruencia A ese problema Lo Pues cuando Se lo han planteado A David ayer Él Respondió Diciendo Literalmente Si Eso rompió Mi línea temporal Jones Refiriéndose a Jeff Jones La añadió El tuit se queda ahí Él señala directamente A Jeff Jones Pero a partir de ahí Han salido Pues muchísima gente Comentando De que Está Pues echándole Un marrón Innecesario A Jeff Jones Para el que no lo sepa Jeff Jones Es un escritor De cómics Una pieza Bastante importante Del universo De los cómics De DC Y es tan importante Que también Ha dado el salto Al cine de Zed De hecho Es productor ejecutivo De muchas películas Y también Ha participado Pues escribiendo Algunos guiones Y alguna historia Pues de hecho Fue el escritor De De la historia De Aquaman También está implicado En Wonder Woman 1984 También está trabajando Actualmente En la película De Green Lantern Corps Y en ese papel Tan importante Que fue teniendo En las películas De En el año 2016 Se encargó Pues ascendió A presidente De DC Entertainment Y a partir de ahí Empezó a tener un rol Muy activo En el Universo Extendido De DC De hecho Eso fue un amago Que hubo ahí De De crear una Posición Un poco como la de Kevin Feige En el Marvel Studios Es decir Alguien que Llevase la batuta Que ejerciase Un poco de showrunner En el universo de DC Lo que pasa Que eso salió Un poco rana Ese experimento Y en el año 2018 Jones dejó Ese puesto Ahí pues Claramente Lo intentó Pero También la posición De Jones No era fácil Tenía que lidiar También con Warner Bros Tenía que lidiar Con un universo Que ya estaba Funcionando Y por tanto Era pues Difícilmente cambiable No era como el caso De Kevin Feige Que lo montó Desde el principio Con la visión clara Y bueno pues Ahí hay Detractores Y defensores A ambos lados Pero bueno Ya digo Aquí la La polémica Ha suscitado Porque Se dice que Que ayer Directamente Le está echando La culpa A Geoff Jones De por lo menos Parte de lo que ocurrió Con la película Bueno yo creo que Creo que se puede Llegar a estar Sacando las cosas Un poco De contexto No sé el papel Que realmente Tuvo Geoff Jones En la película No sé si fue culpa Suya Todos los cambios Que se hizo O si él fue Simplemente un brazo Ejecutor De lo que le decía Warner Bros Y por tanto Se hicieron cambios Pero en sí Si vemos el tweet De ayer Aislado No acusa A Jones Más allá De añadir Esta frase Otra cosa Es que haya más Información Por detrás Que yo ya digo Lo desconozco Y por tanto Se pueda Pues decir Hacerse a lectura De que está Echándole culpa A Jones De lo ocurrido Quiero saber un poco Cómo lo veis vosotros Sobre todo tú también Diego Que estás más metido En el cine No sé si sabes algo más O cómo lo ves Bueno Álvaro Principalmente Es una situación Bastante complicada Bastante lamentable Y pues Cosas que pues sí Yo no culpo directamente A Geoff Jones De muchas cosas Como tú dices Fue el brazo Ejecutor de Warner Por lo cual Pues sí terminó Pues algo Quemado En esta cuestión La contradicción Que tiene pues Esta escena De Escuadrón Suicida Pues es tan fácil Es tan fácil Como Como pues Es algo similar A lo que pues Intervino Sony Cuando produjo Spider-Man Homecoming Que de hecho Está en los comentarios De la entrada Respecto a los ocho años Después que Respecto esta A esta A esta cartilla Y dice ocho años después Cuando en realidad Eran menos de cinco Lo que tomaba en cuenta Esa película Es que pues ahí estaba Ahí estaba Ahí ese error Era bastante evidente Al menos para La gente que sigue La cronología De las películas Que pues no tenía cabida No tenía cabida Pero bueno Escuadrón Suicida Se vio Mermado En mucho En todos los aspectos Mira Yo sé que Yo sé que El aspecto del Joker De Escuadrón Suicida Fue una cuestión Bastante Bastante Y sí Es una cuestión Bastante polémica Pero no al grado De que mucha gente Lo considera Que nació muerto Porque bueno Sé que Sé que la apariencia Del Joker Puede chocar Con muchas personas Pero mucha gente Pues lo limita a eso O sea realmente Iba a ver Si tenía un templado Que participara En otras películas Y ahí su apariencia Su diseño De vestuario Y todo eso Podía cambiar Y de hecho Mucha gente Se casa con Se casa con La cuestión Esta de Pues su look Su look De cadenas Y todo eso Cuando realmente Su look O cuando Utiliza su smoking negro Asemejándose A algunas ilustraciones Del Joker En donde viste así Pues luce mejor Luce mejor Y pues Dilapida Desgraciadamente A Jared Leto Que bueno Hasta la fecha Pues sigue siendo Bastante criticado Por esta cuestión Mira Respecto a A la cuestión Del Joker Pues David ayer Sigue defendiendo A capa de espada Lo que Lo que hizo Y argumentando Que si Fue maltratado Y eso es una cuestión Que Toda la gente Que sigue dando El caso Al menos Al menos En mi persona Continúa argumentando Que pues si Fue bastante reducido La Bastantes actitudes Del Joker Entre ellas Pues la violencia El abuso Hacia Harley Quinn Varias escenas En donde pues mata Personas Cosas que se centran En su desarrollo Como personaje La Lo que hace Si O sea Yo no lo veo Yo no lo veo Tan mal Ni tan Ni tanto el desastre Que mucha gente Que mucha gente Condena Inclusive hasta Me gustaría tener De vuelta este Joker Ya sea enfrentando Pues a A la Harley Quinn De Margot Robbie En sus propias películas Que es el único lugar Donde le tengo Donde le Donde le veo Pues más futuro A reaparecer Diferente A como pues Lo despliegan Al menos en estas escenas Que tanto Que tanto pique A mostrar Escuadrón suicida Y respecto a Pues a que interactúe Con Batman A que A diferencia De lo que dije Hace unos momentos Cuando estábamos Tocando el tema De Bane Digamos que Warner de momento Tiene dos universos El de El de Batman De Mad Rips Y el DCU El DCU Que ya se viene Montando O sea El Joker De Jared Leto Está bien Para que regrese Dentro Del DCU Y pues ya Pues haga Se reencuentre De nuevo Con Harley Ya sea En calidad De enemigos O lo que pueda Dar pie A su historia Es que realmente No veo por qué Tanto dilapidar Al Al actor Cuando pues Su personaje Obviamente Puede tener Mucho Puede tener Muchas modificaciones Que lo beneficien A futuro Yo El Joker En la película La verdad Que la gente Lo critica mucho Pero yo creo Que en el tiempo Que estuvo en pantalla No podía ser Un poco más Realmente No soy tan fan De este Joker Pero si Me impresionó Mucho el trabajo De Jared En el video De Purple Lamborghini Que sale con El smoking negro Como estabas comentando Ahora Ahí si yo Lo vi bastante Con bastante Mucho O sea Bastante potencial Y una buena Interpretación A pesar de que No ha dicho nada Su sola presencia Y más o menos Sus gestos Daban O sea Te llegaban Entonces Quizá como dice Diego Para a futuro Que pueda salir Como antagonista En una Melícula de MacGoth Y se me ocurre Ahora Gotham City Sirens Por ejemplo Y con respecto A los tweets De VI No Yo no creo Que esté O sea Lanzándole Puyas Toda la culpa A John Sinceramente Si eso fue lo que pasó Bueno Que lo haya mencionado No tiene que ser Para que lluevan Ríos de tinta Sobre eso Parece que es una mención Una pequeña puyita Pero no Debe a más A más cosas Totalmente Totalmente Estoy con vosotros De hecho Pues esto ya enlaza Con todo El movimiento Que también estaba Que ha comentado Antes Diego De release De Ayer Cut De que esto Llega a ver la luz En algún día Y de hecho Evidentemente Todo este movimiento Que está haciendo Ayer Va en esa línea De que ocurra Lo mismo Que pasó Con el Snyder Cut Y que en algún momento Veamos esa versión Original del director Que quería él Mostrar en cines Y que Warner Bros Le dijo que no Por eso ya se está mirando A la posibilidad De que Pues HBO Max Haga algo parecido Que Pues que llega a lanzar En algún momento El Ayer Cut De Escuadrón Suicida Esta opción O esta cuestión Ya se la están empezando A plantear Algunos de los representantes Y ejecutivos De la plataforma De streaming Que recordemos Se lanzó este pasado 27 de mayo En Estados Unidos Y tanto el presidente De la plataforma Como la responsable O jefa De contenido original De la De la plataforma De momento Han dejado bastante claro Que para nada Lo ocurrido Con Snyder Cut Snyder Cut Del día de la justicia Estaba pensando El nombre Zack Snyder's Justice League Para nada Va a sentar Un precedente Ni abre Como decía La propia Jefa de contenido No abre la caja De Pandora Para que De repente Veamos a HBO Max Como la plataforma El hogar En el que acaben Todas esas Versiones del director Que nunca llegamos A ver Que sería Pues la Un poco a lo mejor La panacea A la que Pues yo creo Que tirarían Muchísimos directores Como ayer Y desde luego Pues la plataforma Están haciendo bien En cortar Por lo sano Con la posibilidad De esa idea Evidentemente Todo estará por ver Si hay suficientemente Pues apoyo A lo mejor A lo mejor Se lo plantean Pero como ya Llegó a decir También Diego Y es evidente De momento En las redes sociales Todo puede cambiar Nunca se sabe El apoyo Que hay de momento Con Con la Ayer Kat Para nada Está relacionado Con el apoyo Que hubo en su momento Con el Snyder Kat De Liga de la Justicia Por lo menos Tal es como va avanzando Ahora de momento Además porque no Muchas de las ideas Por ejemplo El mismo Joker Que vemos ya De Jared Leto Tampoco terminan De convencer A muchos fans Entonces está todavía Un poco ahí En el aire Cuál era La versión original Que quería ofrecer ayer Y sobre todo Si esa versión Era realmente interesante Para los fans Que es la gran cuestión Y la que manda Sobre todo Pero bueno De momento Nada más en ese frente No se están produciendo De momento Ningún comentario Si hubo un rumor Que fue la semana pasada La otra Que decían Que estaban habiendo Conversaciones internas Pero ya digo De manera oficial De momento Dicen que no A esa posibilidad No sé si queréis Añadir algo más De esto O si no entramos Bueno Sí Sí Bueno Sabemos que La cuestión Con el DC Hubo bastantes Tropiezos De parte De los implicados Y o sea Es una cuestión Específica Que se vivió Con Liga de la Justicia Y con Escuadrón Suicida Que lamentablemente Pues ambos proyectos Que iban de la mano Pues fueron coartados De su intención Original O sea Yo realmente Es curioso Porque Lo de la caja de Pandora No sé Se me ocurrió a mí también Cuando hice los artículos Del ¿Por qué debe? ¿Por qué debe? ¿Por qué debe haber un Snyder Cut? Que de hecho así Era como remataba El último artículo No sé A lo mejor Tomaron mi idea Bueno La cuestión Con el DCU Fue algo específico Sí sabemos que Desgraciadamente Hubo bastante nerviosismo Por parte de Warner Pero me alegra Que hayan Que hayan Permitido la idea La idea La posibilidad De ver De reincorporar El proyecto De Zack Snyder Tras ver pues Toda la demanda Toda la demanda Que se tenía Respecto a lo de David Ayer Y pues su Corte de Escuadrón Suicida Como ya he dicho En varias ocasiones En la semana pasada Y anteriormente Estaría bien Estaría Estaría excelente Estaría molón Que todos los Cómo decirlo Todas las piezas Dentro del DCU Estuvieran Estuvieran Completas En su armonía Es que realmente Bueno Es que Bueno En qué cabeza cabe Que una compañía De tráiler Se edite una película Y pues así Lo mantenga El público O sea Que realmente Es una cuestión De Pues respetar A tu audiencia Respetar a tus públicos Es que realmente Independientemente De la película Puede ser mala De su visión Original o no Es que realmente Eso no Ahí tienes que respetar A tu público Y no pues Tratar de Tratar de verles Pues la cara Con un parche Tan Deshonroso Como pues eso Que se hizo Con el corte teatral De Justice League O de Suicide Squad Es que realmente Ahí está la cuestión Yo voy a Digo En este Correpte de Suicide Squad A los cut No es que Que todas las películas Ahora van a tener O el Sandberg cut O el one cut Realmente En este Estos dos casos Que son Fueron bastante Polémicos Y tuvieron O sea Hechos que Llevaron A un resultado final Que desagradó al público Me parece que Si deberían tener Bueno Ya el Sandberg cut Está Está en luz verde Pero El de Suicide Squad El Sandberg cut Si yo Quisiera que tuviera Luz verde también Y que fuera De la oportunidad De Villar De De reivindicarse Yo sé La carrera De ese cineasta Y tienen Bastante Bueno Buenos proyectos De Enos Watch Y Fury Son Son Unas grandes Películas Que Quizá Que le den la luz Fuerte para que Él pueda expresarse Con su video original Y cambiar un poco Lo que se tenía De la visión Que dejó Esa película De Suicide Squad Si Y mucha gente Mucha gente Le da palos A David Ayer Solo por su película Que hizo Con Will Smith A posterior Del Escuadrón Suicida La de Bright La que salió Para Netflix Si mucha gente Le da palos Sin tomar en cuenta Sus trabajos anteriores Sus trabajos anteriores Que pues son películas Muy competentes En lo que cabe Si no Las que yo mencioné Y le puedes agregar No sé si has visto Sabotaje de Schwarzenegger También está Que es una buena película Y la que hizo Con Keanu Reeves Street Kings También es Es un buen filme A mi particularmente Bright me gustó No es una Una película Que cambie Revolución de género Pero a mi me gustó Realmente Siempre a él A Ayer le dan palo Por ese aplico Pero también A Max Landis El escritor de Crónicas También le dan mucho palo Por su trabajo En el guion de Bright Bright es un Una película Un poco tostón Pero bueno Ahí estamos Yo lo dejo ahí Y Bueno Comentan en el chat Rambella Que aunque no siente precedente A lo mejor pueda derivar Esto en una serie De Batfle Bueno De hecho hay rumores Lo que pasa que Yo todavía tampoco Me lo termino de creer mucho Pero bueno Hay rumores de que Todo esto podría Se invocar en una serie De Batman De Ben Affle Se está mirando Se está mirando también Con la posibilidad De Deathstroke De hecho se está hablando También De que Ben Affle Habría recuperado El guion original Que hizo para su película De Batman En la que Deathstroke Iba a ser el villano Bueno Están sonando muchas cosas Por ese estilo También incluso ha sonado Una serie de De Cyborg Para HBO Max Están sonando muchas cosas Para HBO Max A raíz del Pues de Zack Snyder's Justice League Del anuncio oficial Pero bueno Yo creo que Todavía es muy pronto Para saber En qué va a derivar Todo esto Y Hasta que no veamos Empezamos yo creo Que a ver un trailer Y ver también La reacción de la gente Si es positiva Que yo creo que va a ser Muy positiva Pues a lo mejor Empezamos ya a ver Que esto empieza A derivar en una línea Pero bueno A ver lo que pasa Y bueno Vamos entrando En la recta final Pero si tenemos que comentar Pues el tema De la vuelta al rodaje De las películas Hemos comentado al principio Del programa Que las series de Marvel Disney Plus Parece que ya van enfilando Ese inicio del rodaje Que para julio Posiblemente Empiecen Que se retomen las producciones Pero está todavía En el aire El tema de las grandes Superproducciones Recordemos que Hace ya varios días Se dijo que En Reino Unido Se estaban empezando A trabajar ya En los protocolos De seguridad Para volver al rodaje Y por ejemplo Una de las películas Que se están rodando En Reino Unido Es la película de Batman Pero nada se ha oído Al respecto Sobre la posibilidad De que la película Retome ese rodaje Está todavía todo en el aire Y por lo que se comenta Es que Aunque se están empezando A establecer Esas medidas de seguridad Y por ejemplo La película La continuación De Avatar Va a ser de las primeras Que van a retomar Su rodaje En Nueva Zelanda Y de hecho Se mira muchísimo Julio Como ese mes En el que podrían Empezar a rodarse De nuevo Todas las películas Todo está en el aire ¿Por qué? Porque como todavía Están pendientes De establecerse Que protocolos De seguridad Van a imperar A partir de ahora En los rodajes Que además Va a depender De lo que cada país O cada gobierno Incluso O sea A lo mejor De cada ciudad O estado Depende de como se organice Cada país Establezcan Pues en función De eso Puede ser Que los rodajes Se vean afectados De una forma u otra Es decir Van a tener Una limitación Porque puede ser Que haya una serie De barreras Que no puedan hacer Primamente Pues las distancias De seguridad Pues que haya que Mantenerlas siempre No dejen rodar Si no hay distancia Y por tanto No se puede hacer nada O haya que cambiar escenas Y por tanto Los estudios Están un poco expectantes De ver Qué es lo que se acabe Estableciendo Para en función a eso Marcaron una fecha De inicio de rodaje U otra Es decir Todo mismo Está paralizado Se mira ya digo Muchísimo julio y agosto Para rodar Pero películas como Batman o Shang-Chi Que fueron de las primeras Que se vieron afectadas Por todo esto Están todavía expectantes Y está todo En el aire A ver qué pasa Seguramente Las series De De Marvel Pues Marquen en cierta forma Una primera línea Seguramente Pues esas series Que se empiecen a A grabar para televisión Con menos gente En los sets de rodaje Y por lo tanto Con cierta libertad Con más movimiento Pues empiezan a marcar La línea de trabajo Pero ya digo No se están oyendo rumores De la vuelta de rodaje De películas Porque está todo Parado Y bueno pues Dicho esto Nos vamos a la última noticia Ya del todo Y como siempre Pues ya sabéis Que es el tema Star Wars Y como no Con el mandaloriano Que es ya un habitual Para cerrar Los programas Pero esta vez Nos vamos a una noticia Pues más oficial Y que aclara Pues Realmente es algo Que ya sabíamos Pero que nunca más Nunca está de más Que lo confirmen oficialmente Y es que finalmente Pues la serie La segunda temporada De Mandalorian Ya sabíamos que iba en fecha Finalmente Va a estrenarse En octubre En Disney Plus Ya sabéis que a veces Digo Disney Plus Otra vez Disney Plus Según como me salga Un poco No lo tengo yo Muy definido La verdad No os voy a engañar Muy poco Según me entra la neura Y Y bueno Pues John Favreau El creador de la serie Y showrunner de la serie Ha dicho que Que sí Que será en octubre Cuando se empiece A emitir la serie Es decir Pues va a ser un mes antes Respecto a la temporada pasada Porque la temporada pasada Se estrenó Con el lanzamiento De Disney Plus Y eso ocurrió A mediados de noviembre Lo digo porque Fue prácticamente A la par que mi cumpleaños El 16 de noviembre Que lo digo ya Por si alguno Me quiere regalar algo Estoy disponible Para lo que me queráis regalar Así que Ahí lo dejo ¿Por qué no lo dijiste? Sí, sí Bueno Ahí lo tenéis Lo podéis anotar en el calendario Así que No me llegó ninguna suscripción De Disney Plus Yo pensaba que alguien Me lo iba a regalar No me ha llegado Lo digo por si alguien Me lo regaló Y no me llegó Bueno Pues que lo sepa Que no me llegó Y que Bueno Pues un mes antes Esto también tiene cierta Aparte de que es una noticia positiva Pero no lo esperábamos Porque sabemos que iba a llegar Otoño Sabemos que iba a llegar En octubre En noviembre En diciembre Pero bueno Está bien que llegue en octubre La gracia de esto La gracia de esto Es que Como sabemos Las series en Disney Plus Posiblemente Se vayan a ir escalonando Sobre todo Estos grandes proyectos Estos grandes atractivos Y posiblemente La emisión De por ejemplo De Falcon and the Winter Soldier No se solape Con la de Mandalorian Sería muy raro Que ambas Se estrenasen a la vez Y que tengamos las dos Más que nada Por la falta de contenido Que tiene ahora mismo Disney Plus No le interesa más Ir repartiendo esos contenidos Para que parezca Que hay siempre novedad En la plataforma Al menos hasta que haya más serie Una vez que haya más contenido Pues ya les dará igual Que haya sola vez Pero ahora mismo Lo suyo es que se vayan Concatenando una tras otra Y bueno Pues que vaya a llegar En octubre Nos da también más Esperanzas De que Falcon and the Winter Soldier Va a llegar Con tiempo Suficiente Como para que termine La serie Y le dé tiempo A la otra A empezar De hecho La serie Falcon and the Winter Soldier Si no me equivoco Eran seis episodios Creo que no llegaba a ocho Creo que lo que se te venía sonando Eran seis Por tanto Estaríamos hablando De seis semanas Si lo hacen Un estreno por semana Es decir Estaríamos hablando De mes y medio largo Aproximadamente Por tanto Un estreno en agosto Pues podría encajar Relativamente bien Incluso para finales de agosto Que es la fecha Que se viene comentando más Sobre todo Y bueno Hasta ahí Realmente La noticia No hay mucho más En el blog Pues hemos comentado Más las palabras De John Favreau Pues explicando Que Algo que realmente Ya sabemos Que Boba Fett La idea de Boba Fett Era el centro El epicentro Sobre el que giraba La serie Que la idea era Extender la idea De este cazar Recompensa Que como él dice Era lo que Pues se vio Cuando él era joven Y por tanto Él quería hacer algo Que estuviese a la altura De un personaje Como Boba Fett Y Y poco más Realmente Que añadir Sobre La serie Recordemos que Están sonando Muchísimos rumores De personajes Que podríamos ver En esta segunda temporada Estaremos hablando Desde Ahsoka Tano Tenemos la incorporación De Timothy Oliphant Como Kof Ban Que lo hemos comentado Creo que fue hace dos programas Tenemos la Más que probable La aparición también De Bo-Katán Es decir Tenemos muchísimos personajes Los clones Tenemos muchísimas cosas Muchísimas Alicientes Para ver esta segunda temporada Que yo sé que muchos Pues estamos deseando Poder verla ya Y disfrutar Como la mayoría También hicimos Con esa primera temporada Y Y Poco más Sabes lo que queráis Agregar vosotros Algo Del tema que sea Oye Solo regresando un poco A la cuestión De los rodajes ¿Qué tan cierta Es la cuestión ¿Qué tan fiable Es la cuestión De que se Estaba contemplando Dividir Falcon Y Winter Soldier En dos secciones Su primera temporada? Bueno Ese fue un rumor Que creo que comentó En primer lugar La Insider Bueno La reportera No sé Grace ¿Cómo se llama Esta mujer? Grace ¿Grandolf? Grandolf Grandolf Y después también Jeremy Conrad Se lo comentó Así también Como rumor Y Bueno Pues está ahí Yo La verdad Que de Grace Me creo muy pocos rumores No sé por qué No la tengo yo En mi mejor Pues Fiabilidad La verdad Y soy siempre Un poco escéptico Con todo lo que ella dice Pero Bueno Yo creo que no van a ir Por ahí los tiros Es cierto que Podría ser En un momento desesperado Un momento extremo Una buena forma De ganar tiempo Pero claro También dependerá De qué escena Les quedan pendientes Por rodar Porque a lo mejor Ya sabemos que las series Sobre todo estas series Que no No se están emitiendo En televisión De manera continua Porque en televisión Si se está emitiendo De manera continua Si van siguiendo El orden de emisión Pero estas Que realmente Ya las terminan Y ya después llegan A Disney Plus No se ruedan No se tienen por qué Rodar de manera cronológica Entonces a lo mejor Puede ser que les quede Una escena Del segundo episodio Entonces yo no lo sé Si se ha rodado De manera cronológica Podría ser una buena forma De ganar tiempo Bueno pues sacamos 3 o 4 episodios Ganamos tiempo Ganamos un mes Y dentro de un mes Vemos si podemos Rodar rápido Y lanzamos La otra serie Para la segunda parte Pues dentro de 2 meses O 3 meses Podría ser una alternativa Pero ya digo Tampoco lo he escuchado Mucho más esa información Sobre todo se la escuché A Grace Y Conrad Que lo comentó También como un rumor Y ningún más insider Creo que se ha hecho eco De eso Así que Bueno pues ahí está De hecho la comentamos Nada más que la noticia En Twitter No la llegamos a llevar Al blog Si ya vimos Como decimos acá El agarrón Que se tuvo Que tuvo Grace Randolph Con los directores El domingo pasado Mientras estábamos Totalmente Totalmente Que se le dio Sí 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 Bueno Yo creo que Esta cuestión De los rodajes Ya A ver Desde el primer Para mí Desde mi punto de vista Cuando un país Permita que las personas Puedan ir a una discoteca O permite que las personas Puedan ir a la playa Ya creo que Ya que no permitan Los rodajes Creo que es Creo que es absurdo Me parece Ya en una discoteca No se respeta La distancia social Y en una playa O sea En una playa No se respeta La distancia social Y en una discoteca Muchísimo 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 menos Así que Yo pienso Que los países Que ya pueden Incluido España Que ya pueden Que ya tienen Esas facilidades Creo que pueden Adoptar los rodajes Sin ningún problema Yo lo que pasa Que ahí Ahí sí me Sí me fue muy claro Lo que comentó El productor de Venom Diciendo que claro Aparte de que Hay cierta parte De la población Que evidentemente Tiene miedo ¿No? A contagiarse Él decía Que claro Si ahora de repente Alguien de tu equipo De producción Da positivo Tú ahora ya Te ves obligado A tener que aislar Por lo menos Parte del equipo De producción Y a lo mejor Eso hace Que se te tenga Que paralizar El equipo de producción Y eso ya incurre En unos gastos Porque durante unos días Que tú tienes Alquilado material No puedes rodar Entonces Son unos Costes Que tienes que Hay que mantener Y es un riesgo Para los estudios Que yo entiendo Que se replanteen La situación Y que tengan que jugar Con la opción De cuánto podemos apurar Sin tener que retrasar El rodaje Sin tener que retrasar El estreno De la película Y Pero que podamos Asegurarnos De que no va a haber Problemas De hecho Una Yo no sé si lo comenté Aquí por el podcast Leí una noticia Que era así un poco Noticias locas ¿No? Por así decirlo Que decían Que las industrias Del cine Se estaban empezando A interesar En una máquina Un prototipo de máquina Que era Vapor infrarrojo Y que en cuestión De minutos Creo que era Era capaz De esterilizar O de limpiar Una sala entera Es decir Que era como Una máquina portátil Que tú ibas llevando La dejabas en un sitio Durante unos minutos Funcionando Sola Y limpiaba Toda la zona Ella sola Entonces Claro Evidentemente Tienen que mirar cosas así Por intentar Tener algún tipo De garantía Y evidentemente Pues mucho usted Pero es que Yo también entiendo Su incertidumbre Y el miedo De querer Comenzar un rodaje Que no sabe Si de repente Lo vas a tener Que paralizar Que la situación No es fácil Es lo que tú dices Por un lado Si cuando vuelva A normalidad Pues ya tendría sentido Volver a rodar Pero al final Quien incurre en esos gastos Son los estudios Y no Realmente la logística Es un poco más Es más complicada Claro Con una concentración Días antes Y con tejas al principio Y Pienso o no Quizás Teniendo a la mano Una segunda opción Cuando Para algunos puestos A ver No puede ser El presidente de fotografía Quizás puede ser O sea Alguien que sea Muy muy importante Quizás no Pero una persona Aunque todo el mundo Es importante Van a aclarar eso Quizás tenga Un segundo Un plan B Para cualquier Una de estas cosas fáciles Claro está Como bien dice Álvaro Esto es un gasto extra Para los estudios Pero bueno Las poquerías Están funcionando Y al final Tienen un gasto extra Pero esas frutas Se lo sacan A los ¿Cómo se llama? A los clientes Totalmente Al final Van a sacar El gasto Por algún lado Totalmente No te puede quedar La duda Está claro Está clarísimo Está clarísimo Bueno pues Hasta aquí El noticiario Hasta aquí El repaso De la semana Donde estas noticias Semana tontorrona Pero bueno Hemos tenido Algunas noticias Interesantes Y de hecho También habéis preguntado Bastantes cositas Por el chat Así que Muchísimas gracias A todos los que habéis estado Ahí comentando cosas También Pues muchísimas gracias A los nuevos followers A las personas Que nos han seguido En Twitch En estos directos Que estamos haciendo Y bueno pues Como sabéis En cuestión de día Esperemos que sea mañana Pues subiré el programa De nuevo Ya con pequeña edición A Youtube También estará disponible En Ebox Estará en Google Podcast También en Apple Podcast Bueno pues estará En las principales Plataformas Para los que lo queráis Escuchar Y Mientras estáis Haciendo algo Y a darse algo Lo tenéis que decidir vosotros Nosotros ponemos la voz Y ponemos el contenido Pero ya el algo Lo tenéis que poner vosotros Esa es vuestra responsabilidad Ahí lo dejamos Y bueno pues Muchísimas gracias A vosotros también A Erwin y a Diego Por acompañarme Una tarde más Al contrario Un gusto Y bueno pues Hasta aquí todo Nos seguimos viendo El domingo que viene Más en otro directo Un saludo Adiós Bye 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 Mis examined Miseous Mis ejercicios Mis Mis Mis